Hola hola mis amores, bueno mis amores hoy vamos a hacer una rica banderilla ustedes verán como es que vamos a hacer esta banderilla, empecemos miren aquí ya tengo los ingredientes, estoy usando este queso, vamos a usar queso y estoy usando este, ustedes usan el de su preferencia, sarchicha y miren, aquí ya tengo esto picado, aquí tengo harina blanca usted usa la cantidad que usted quiera según cuanta banderilla usted va a hacer aquí tengo harina blanca, aquí tengo maicena o fécula de maíz aquí tengo polvo para hornear, miren aquí tengo sal 2 cucharadas grandes de azúcar canela leche y vamos a usar 3 huevos, los huevos los tengo por aquí entonces vamos a empezar a preparar los ingredientes le voy a estar poniendo la sal le voy a estar poniendo la maicena la 2 cucharadas de azúcar la canela es una cucharadita pequeña entonces vamos a buscar una cucharada para poner el polvo de hornear aquí tengo una cucharada le voy a estar poniendo, miren más o menos una cucharada grande 2 2 cucharadas grandes de polvo para hornear aquí mis bellezas le voy a estar poniendo los 3 huevos con mucho cuidado, que no se le vaya a ir nada de cucharadita entonces mis bellezas, vamos a ponerle leche vamos a ir poniéndole la leche al pastito usted le pone la leche de su preferencia la que usted quiera se le vamos a ir poniendo el pasito mis amores porque no podamos pasarlo de leche entonces vamos a mezclar todo muy bien miren le vamos a ir poniendo la leche al paso como le digo no podamos pasar la mezcla de leche vamos a poner la mezcla un poquito especista epecita muy fina epecita mis amores me le metí mucho la este y ahí miren le mezclamos todo muy bien ponemos la otra leche y mezclamos aquí le puse 2 latas de leche canersio mis amores que tienen 12 onzas así que ya ustedes saben entonces vamos a mezclar esto muy bien miren mis bellezas ya la mezcla me quedó me quedó así bien espesito ustedes ven no puede quedar aguada porque entonces nuestra banderilla no se van a hacer bien entonces lo que vamos a hacer miren yo tenía de estos palitos ven y yo lo estuve cortando en dos para formar nuestra banderilla yo tengo ya mi acerte calentando entonces miren tengamos que irla formando para irla poniendo de una vez miren mis amores ya el acerte está caliente lo que voy a hacer es vamos a poner la salchicha ven vamos a ponerla bien aquí ven le vamos a dar vueltita con el acerte bien caliente vamos a cubrirla bien y así y la vamos a estar poniendo en el acerte vamos a ir formando las otras banderillas ponemos el palito la pongamos en nuestra harina ven dejamos de sellar bien mis amores ven la pongamos ahí dejame buscar con uno de estos con mucho cuidado para que no se nos vaya a quemar miren lo volteamos para que nuestra banderilla miren aquí puse paper absorbente lo cogen por aquí para que no no vayan a miren ahí lo puse vamos a poner vamos a poner la demás banderilla tengamos que irla haciendo así mis bellezas porque si usted la pone se le va a ir quitando ven ahí muy bien miren mis bellezas y la banderilla de queso con ayuda de una cucharita miren voy a hacer así para que quede bien cubierta y ahí lo voy a poner ya mi hijo aprobó la banderilla de salchicha y dice que es tan deliciosa él dice que es tan deliciosa esto está para un cumpleaños ustedes le hacen banderilla a los niños y le aseguro que lo vas a tener feliz esta es de queso esta se me pegó un poco porque el queso es bien suavecito si usted le quiere poner queso para freír le puede poner miren lo que tengamos que cubrirla bien para que no nos pase eso ustedes ven bien cubiertito vamos a dar vuertita para que vaya viendo la forma y aquí la vamos a poner ven el queso vamos a dar esta de queso esta de queso esta de queso wow esta todavía le falta no podemos moverla hasta que no existe bien frita de un lado aquí voy a poner otra le voy a sellarla muy bien vamos a poner la puertita vamos a poner la puertita la de queso mis amores porque el queso no es de freír pero miren que chula esta es de queso mis amores miren como va mi banderilla le hice un espacio ahí está son de queso le hice un espacio para ponerle quechu la salsa que usted prefiera puede ser mayonesa puede ser la que ustedes quieran barbecue la que ustedes tengan miren mis bellezas y de paso le voy a dar esta idea aquí no se puede perder nada y como a mi esposo le gusta el ajil lo pimientito usted puede hacer banderilla es todo al gusto miren usted puede hacer banderilla también de esto mira que chulería uuuh le damos la vuelta para que coja la formita miren y pongamos ve aquí tengo otro eso viene así ya en su porcita lavadito yo lo lavé y no le estoy sacando la cosita de adentro porque no podamos debaratar nuestro ajicito o nuestro pimientito miren eso es otra idea mis amores que le doy miren ahí está la banderilla de ajicito no crean mis amores que miren que chulo están quedando miren jaja ay que lindo y su esposo va a quedar si le gustan los ajicitos miren del pin al pon mira que tremenda banderillota bueno mis amores miren aquí ya está mi banderilla miren este de sarchicha estas son de queso estos son los pimientitos miren que chulería y mis amores como le digo usted lo puede acompañar con la salsa de su preferencia hoy mi familia va a ver una movie una película y ellos van a estar aquí mirando su película y miren que sabroso brinde el que yo le preparé a mi familia si usted quiere esto rinde muchísimo todavía me quedo ahí ahorita voy a seguir haciendo más esto rinde muchísimo y pueden hacerlo para un cumpleaños para lo que usted desee entonces llegó el momento esperado para probar esta banderilla yo voy a probar esta de sarchicha miren la voy a untar y la pueden untar de mermelada para pancake también es deliciosa ah mi sombre miren ay pero déjame ponerme para que ustedes vean ay mis amores total deliciosísimo Ay mis amores Y si ustedes les gustan picante Jueguen Jueguen con lo que usted quiera Usted le puede poner también picante Una salsa picante y eso es delicioso Mmm Mmm Mis amores Yo espero que a ustedes les gusten esta banderilla Y la hagan en casa Y la hagan para su familia La verdad que está deliciosísima Mmm Bueno mis amores Espero que les gusten Que se suscriban Me den like Y compartan Y se animen a hacer esta banderilla Miren Así yo la voy a poner en la mesa Porque esta yo me la comí ustedes Pero saben como soy yo Entonces lo quiero mucho Bye Anímense Amor